que tal amigos yo soy carlos villalobos y bienvenidos a un nuevo video el video de hoy se va a tratar de decorar mi cuarto, mi fondo de medicacion esta parte con luces led que compre en lo que voy a hacer es decorar con las luces led en esta parte del cuarto, aqui en la ventana, la verdad me gusta como se ve ahorita pero como que no se, necesito ponerle mas luz, mas luminosidad a este video o a estos videos estas luces son de 5 metros por lo que veo, vamos a hacer un, no se como se pronuncia si no me acuerdo, vamos a abrirlo a ver que trae bueno trae esto, primero lo voy a hacer este control se puede ver que son los colores que quieran, como que, ay wey quiero un rosa wey, esto esta perrisimo, las luces, tiki 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 tiki, aqui estan luces lo voy a poner, esto no se para que sirvo la verdad, es lo unico que viene en la bolsa lo compre en shane, aqui les voy a estar dejando abajo cuanto me costo tambien fui imprimir a un ciber porque soy pobre, no tengo computadora en mi casa, no tengo ni impresora pero pues, ay la gente, esta, esta el pobre fui de imprimir unas imagenes, mejor saben que, ya para que le hago tanto ruedo vamos a empezar primero voy a poner las imagenes asi va quedando apenas apenas estoy poniendo, van cuatro imagenes y creo que son como quince, dieciséis pero pues, asi va quedando la habitacion ay, me veo bien chulo ahorita uy, uy, uy ay, es muy largo todavía le faltan las luces led, asi que vamos a seguir pues bueno amigos, asi es como se ve con las imagenes, nada mas asi que voy a poner, son estas luces, las luces led, que les dije que compre en shane pues bueno amigos, vamos a ver si funciona estas luces de shane que la verdad, pues, me salieron económicas, eh, no me salieron caras vamos a ver si funciona trae este cable de conexión y trae, bueno, en la parte donde se tiene que conectar pues son como unos puntitos aquí lo pueden ver, aquí lo pueden ver en vídeo en directo vamos a ver si sirve, me imagino que sí tiene que conectar asi wey, si funciona, si funciona wey, mira wey, 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 si vale la pena oh my god, oh my god si vale la pena comprar estas luces en verdad amigos, si vale la pena pues amigos, ya probamos si funcionan, en verdad, la verdad, ya estan padres a mi si me gustaron, me encantaron me encantaron, 10 de 10 por favor, dios mio, estan hermosas pues bueno amigos, ya estan puestas todas las luces bueno, ahora lo que falta es prenderlas la verdad, lo que pasa aquí es de que como es de día no se va a ver muy bien pero pues vamos a encenderlas ya de noche también las vamos a probar en la parte final del vídeo así que pues de mientras vamos a prenderlas aquí de día a ver como se ven a ver como se ven no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!